Hola, ¿cómo están? Soy Luis Alberto Rodríguez, licenciado en Educación Básica con EFA en Ciencias Sociales, docente en Fusagasugá, y los invito a que se queden en Historias y Testimonios, escuchando algo más de mi vida. Historias y Testimonios Un homenaje de Fusatv a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y Testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios. Un gusto con ustedes poder estar cada semana contándoles historias de aquellos fusagasugueños propios o por adopción que se desempeñan en diferentes áreas. Nuestro invitado de hoy lo defino como un hombre culto, es gestor cultural, entre otras, además de que es docente, lleva un poco más de 26 años viviendo aquí en Fusagasugá, natural de Pasca, esposo de una reconocida docente de Fusagasugá que ya estuvo acá en nuestro set, Alba Ruth Lanza, también muy reconocida en la ciudad, y los dos hacen equipo, enseñan, educan, forman y proyectan a la juventud fusagasugueña. Él se llama Luis Alberto Rodríguez García. Luis Alberto, qué gusto tenerte aquí en Historias y Testimonios, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias, licenciado por invitarme y el gusto mío de estar aquí, mucho agradeciendo por esa, como tan atención que tiene usted con nosotros. Bueno, eres de Pasca. Sí, señora. ¿De qué vereda de Pasca? Soy de la vereda Guchipas. Ay, qué bonita vereda, me encanta. Bueno, de hecho que Pasca toda es linda, pero Guchipas la encontramos aquí cuando hacemos nuestro recorrido al centro poblado. Digamos que sí, es una vereda intermedia entre Fusa y Pasca, y por lo tanto, pues la relación con Fusa ha sido desde que tenía mis primeros pasos, digamos, toda una vida. Bueno, háblanos de tu familia, cuántos hermanos, papá, mamá. Bueno, mi familia está compuesta por siete hermanos, que hay uno también que ya falleció, una muy querida hermana, y mi padre y mi madre, que son ambos, eran Guchipenses. Entonces, mi padre falleció hace como diez años y mi señora madre, sí, gracias a Dios, nos acompaña todavía, vive aquí en Fusa hace unos diez años también. Bueno, ¿estudiaste allá en Pasca? Estudié la parte básica, digamos, y ya la media realmente la terminé aquí en Fusa, soy egresado del Calo Lozano y Lozano. Del Colegio Lozano y Lozano. ¿Recuerdos de infancia, Luis Alberto? Pues yo creo que bastantes. Pasar allá en la vereda, momentos como que no se volverán a repetir. Son recuerdos de infancia, de jugar con los hermanos, hacíamos travesuras, o de pronto llegar tarde a la casa, que lo reprendieran a uno por llegar tarde, porque se moraba en la escuela, le daban un tiempo, y debía llegar en ese tiempo. Pero a veces le olvidaba a uno y se ponía a jugar con los amigos, y eso, pues, digamos que son recuerdos que no van a pasar. Fue muy agradable, una familia que tal vez siempre hemos sido muy unidos y que hemos logrado, pues, mantener como esa visión de compartir y protegernos. De cierta manera, cuando éramos muy chiquitos, nos protegíamos de los unos a los otros, de los regaños del papá, o, bueno, igual. Otras épocas. ¿A qué se dedicaban allá a cultivo en particular, o qué actividad? Pues, cultivos en esa época de papa, se sembró mucha papa, ahora ya casi no se ve papa por ese lado, porque el clima, pues, siempre ha tenido sus variaciones. Mi papá, pues, él, cuenta, él trabajaba mucho, era con madera. Entonces, él lo que hacía era transportar madera, carbón y madera. O sea, traían de Pasca, bien en Río de Pasca y en Mulas y bajaban aquí a Fusa y en alguna ocasión hasta Bogotá, llevando la leña porque ese era el combustible de la época. Sí, señor, el combustible de la época. ¿Dónde conociste a tu esposa Alba Ruth Lanza, vecina de Guchipas? Eh, sí, vecina, pero realmente ahí no es como el gran encuentro. Nosotros somos, de cierta manera, casi familia. ¿Entre primo y primo más me arrimo? Eh, más o menos, esa es la idea, pero el encuentro realmente que nosotros vamos a tener con mi esposa es en el Colegio de Promoción Social en Pasca. Ella llegó allá como docente, en ese momento yo estaba como estudiante y luego... Ah, tú eras, ella docente, tú estudiante. Claro. Ah, ¿el alumno enamora a la profesora o al...? Digamos, llega un poquito así como no muy joven a estudiar. Ah, ok. Porque había hecho el estudio por escala, no fui continuo en hacer el estudio y así sí, bueno. Ahí poco a poco vamos avanzando. Y allá se hizo una cooperativa. Entonces, a raíz del colegio, en un proyecto que se hizo, se hizo una cooperativa. Ya terminamos estudios, o yo dejé de estudiar ahí, y nos dedicamos a la cooperativa. Era, se llamaba Corinaloco y Nagrolacpa. Se dedicaba al... Comenzamos inicialmente haciendo yogur y promocionando yogur y después ya montamos hasta un supermercado ahí en Pasca de la cooperativa. Y ahí fue donde realmente, pues, hubo cierta química y terminamos... Unidos, en familia, en verdad. ¿Cuántos años de casados? Veintiséis. Veintiséis años. Veintiséis, ya casi veintisiete. O sea que es el tiempo que llevas aquí en Fusagasudá. Sí. O sea que ya te arrastró aquí para Fusagasudá. Pues, digamos que circunstancias de la vida, porque nosotros teníamos toda una proyección en Pasca. Y a raíz ya del matrimonio y comenzar la nueva vida y de los hijos, terminamos siendo Fusagasudá. Porque nos venimos aquí a, digamos, cuando nació nuestro hijo, el mayor, Juan Manuel. Estábamos aquí, estuvimos aquí un tiempo, por ahí salió un trabajo aquí, estuvimos un tiempo y ya decidimos devolvernos a Pasca. Ella era docente en Pasca. Y fuimos a Pasca, pero el hijo no le gustó el clima. No. No. Entonces se enfermó mucho y entonces decimos, no, hacemos vida en Fusa, no vamos para Fusa, nos devolvimos. Allá duramos un mes, ya como familia. Duramos un mes y regresamos a Fusa y aquí estamos haciendo, pues, nuestra vida, ¿no? No desvinculados totalmente de Pasca en ese entonces, pero sí ya proyectándonos aquí otra forma de, otra vida, ¿no? Otra forma de ver el espacio, el mundo. Luis Alberto, muchos momentos juntos en familia, ver crecer los hijos, con muchas proyecciones. ¿Con qué sueñas como pareja y pues como docente? Pues, uno sacar o llegar con sus hijos a ser profesionales, que íbamos en el camino y ya casi se logra. Y luego, pues, mirar a ver ya después de que se termine esa tarea, tal vez hemos pensado en poder hacer un trabajo más en equipo, no sé, de pronto por la misma fusaga sudada o reconociendo cosas, historia, fauna, no sé. Y mirándose hacer algo nuevo, ¿no? Esas son como los sueños, esperamos a ver qué nos pinta la vida, qué nos da recorrer también un poco el mundo, que es muy agradable. Sin lugar a dudas, Luis Alberto Rodríguez tiene un espíritu así emprendedor de servicio. Como pareja pasean juntos, conviven, muestran muchas experiencias de vida y sobre todo orientan a los jóvenes de hoy, cómo se pueden enfrentar a un futuro prometedor. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para que nos cuente por qué decidió estudiar esta licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales y cuál ha sido su trayectoria y aporte aquí en el municipio. Historias y testimonios Historias y testimonios